¿Con quién estás molesta? Con mucha gente. Nombres, nombres, en la televisión son nombres. ¡Nombres! Con las que estaban hablando de más el... Nombres, nombres, aquí hay algunas, nombres. Rosa, Giselle también. ¿Vos no andan en un chat todas de amigas ahí en el chat? No, yo ya no. ¿Ah, estuviste? Desde hace como casi un mes, que ya no estoy en ese chat, desde que pasó el incidente de Brenda y Adrián. Pues dile a ellas lo que les quieras decir. ¿Te enojas porque te decimos tus verdades? Yo también te las voy a decir entonces. A ver. Dímelo entonces lo que me tengas que decir, mamita. La que nada debe nada temer. Pero no le digas mamita, nada más. Pero es que ¿por qué tú no me lo tuviste que decir de frente? Porque tuvieron que aprovecharse que yo no estaba para estar hablando y estar diciendo y todo. ¿Tú también me lo puedes decir de frente de una vez? ¿Te lo puedo decir? A ver, ¿qué pasó? ¿Te fuiste de viaje? ¿No te fuiste con un peladito? ¿Estás segura? ¿Tienes fotos? No, estábamos en el camerino. Me dijiste, amiga, ¿no te quieres ir conmigo a la playa? Niégalo. ¿Te lo niego? Yo fui a una boda, aparte, a Vallarta. Mari Fletcher, dijo que ella dijo que tú la habías invitado todo pagado a Puerto Vallarta. Dijo, ¿por qué crees que tengo tantos amigos de billetes? Tú no vas a pagar nada. Bueno. Ay, no, 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 qué barba. Ahí está. Qué bueno que inventas cosas. Aquí no hay problema. Ah, ¿no es verdad? No, no es verdad. Pues mira, mentirosa. Les voy a pedir de favor a las participantes que no quemen a la gente. Si vienen bronceadas, es por el sol de Vallarta y no queremos que sean quemadas de otra manera. Así que por favor, Giselle, contrólate.